Y la bomba está metida en los controles El de la calle, el de la calle Se pasa frío, pero miedo solo al de arriba Y decidido, he visto a mi dios o con esto ya Hemos sufrido, pero también he vivido la vida Y se ha lucido, y ahora me ven en otra vida Que si soy de calle, tampoco voy a engañarte Mi música nació arte, mi música es de otra parte Que si soy de parte, soy de hospitales, no de otra parte Que casi se parte, aquí se parte solo por parte Con quien comparte, solo comparto con amistades Y que amistades, de las que no hay, de las que valen Por cuanto dinero canta, por cuanto canta el carabonzo Ustedes conocen por pagar falta, me conocen y no de famosa En vuestra peli le llaman coso, en mi mundo le llaman pardo Perdón que puede que tu goce cuando tu estés pa' traspasarlo Son muchas falses, que no te engañen los cantantes de ahora Que luego mucho llora, oye Que cuanto en esto, cuanto en esto hemos corrido Hasta que el pecho, hasta que el pecho se talle Corriendo siempre, corriendo siempre en la calle Corriendo con un policía que está decidido Y que estorsiones por policías que se la viven Y que estorsiones, estorsiones que tu nunca vives Y que se vive, se vive locura que ni imagina Y que locura, que guapa mi esquina Que no me canso de cantarle a todos los presos A los que sufrieron y le pararon el progreso Ya me ha abogado que vale el sueldo de un policía Cuanto gastado por estas metidos tonterías Hemos sufrido y hemos pasado Ahora muchos días están callados Y cuanto en esto, cuanto en esto hemos corrido Hasta que el pecho, hasta que el pecho se talle Corriendo siempre, corriendo siempre en la calle Corriendo con un policía que está decidido De cuanto en esto, cuanto en esto hemos corrido Hasta que el pecho, hasta que el pecho se talle Corriendo siempre, corriendo siempre en la calle Corriendo con un policía que está decidido De cuanto en esto, cuanto en esto hemos corrido Hasta que el pecho, hasta que el pecho se talle Corriendo siempre, corriendo siempre en la calle Corriendo con los policías que está decidido En cuanto en esto, cuanto en esto el motor río Hasta que el pecho, hasta que el pecho se está ahí Corriendo siempre, corriendo siempre en la calle Corriendo con los policías que está decidido